¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? Se entiende que la ropa o los lentes o los productos anti-V son protectores contra los rayos ultravioleta. Dicen, anti-V, ah, debe ser algo fantástico, moderno, estoy a la moda, me pongo. ¿Estamos asistiendo a la última etapa de la visita a las playas de la humanidad? ¿Deberíamos estar asistiendo a esta etapa? Estamos en el inicio, yo diría, seremos los precursores de la prohibición de estar en las playas, porque esto alrededor de 15 a 20 años va a tener que ser así. Va a tenerse que prohibir. Va a tenerse que prohibir. Efectivamente, así como se prohíbe una serie de cosas dañinas para la salud. Va a ser casi suicida ir a la playa dentro de la vida. Va a ser suicida ir a la playa. Claro que sí.